Música Eso que veis al fondo va a ser la salida, ya se ve incluso las marcas de goma, igual que la camarina no se nota, pero quedan ahí las marcas de goma del año pasado, la salida de la subida a Valdehorras. Aquí estamos ya, Corsino y yo, que ya sabéis que este fin de semana dividimos el equipo, Miguel ha quedado ahí en casa, en Santo Emiliano, y nosotros estamos aquí en el este de Orense, dispuestos a esta nueva prueba de Campeonato de España, nueva además en el sentido de que es la primera vez que se hace como Campeonato de España, y vamos a reconocer el terreno, y es viernes por la tarde, acabamos de llegar, y vamos a echar un vistazo al recorrido, ya que es la primera vez que venimos y no lo tenemos controlado, así que hay que ver sitios, ¿no? Sobre todo para grabar tu mañana, ver lo de Tessitú o así esto, ¿no? Esperemos que sea buena zona, que haya algo de sombra. Bueno, eso va a ser complicado, ¿eh? Y que sea lo que Dios quiera. Hace un calor, hace un calor, pero mucho calor, ¿eh? Bueno, ya estamos ya por encima de los 30 grados y sol de justicia, así que va a ser un fin de semana duro a nivel de temperaturas. Vamos a ver. Paragües y... Paragües sombrilla. Bronqueador y venga. Exactamente, y a ponerte moreno ya. Sí, sí, sí. Pues eso, vamos a echar un vistazo ahora. Hemos estado ya reconociendo el recorrido, la verdad es que nos ha gustado la subida, una subida bonita, rápida, técnica, tal vez un pelín estrecho el trazado, pero buen piso y con zonas espectaculares, ¿eh? Yo creo que va a dar juego. Y ahora estamos, pues, en la zona de las verificaciones, y van quedando los coches ya en el parque cerrado. Y seguimos eso, con muchísimo calor, calor, calor extremeño tenemos, ¿eh? Yo creo que Juan Antonio está aquí como en casa, con este calor, ¿eh? No, no, en casa estamos mucho más calurosos, ¿eh? ¿Todavía más? Todavía más. O sea, aquí estás fresquito, tú. Aquí, fresquísimo, vamos, está el día, vamos. Como para... Para poner abrigo, en casa. Para ponernos una rebequilla esta noche. Pues yo no, yo estoy derritiendo ya. Si veis una gorra de michelin encima de un charco, ese era yo, el que estaba debajo del charco, porque voy a acabar aquí derretido. Pero bueno, pues vamos a seguir viendo aquí un poco el ambientillo y os seguimos contando. Seguimos aquí las verificaciones, tenemos aquí a Luis Penido de vuelta al campeonato, que te pusimos falta en IBI, ¿eh? Sí, efectivamente, no pudimos ir a IBI. Hemos estado dando una vuelta por Portugal, hemos estado en Falperra. Toda una experiencia, era la primera vez que íbamos y nos hemos perdido IBI, claro. Pero bueno, hemos venido aquí a pasar un poquito de calor. Sí, sí. Nada más llegar, nos han recibido con treinta y tantos grados. Bueno, y aquí además podéis tener una pelea bonita ahí con los de Totana por el tercer puesto, encarrozados, ¿no? Efectivamente, vamos a estar ahí. Bueno, yo la verdad que la subida no la tengo muy dominada, intentaré a ver en las pasadas y controlándola un poco para memorizarla bien. Pero bueno, sí, tengo que la subida chula, rápida, esténica. Y ahora pelea, ahora pelea. Y luego la siguiente también en casa, chantada esa tampoco te la pierdes, ¿no? No, no, claro, en chantada también queremos estar. Si va todo bien, estaremos en las dos y disfrutando, disfrutando. Tocará calor también, seguro. Sí, seguro, seguro. Que chantada es así. Pero bueno, oye, y nos alegramos un montón de veros. Y gracias por además dos carreras de Campeonato de España en Galicia. Claro, claro. Sí, sí, ya veremos a veros y además ahora con el streaming, que nos ven en todo el mundo ahora, ¿eh? Exactamente. La verdad que sí, estáis haciendo un gran papel, así que ir así. Bueno, pues nada. Venga, nos vemos, vale. Gracias. Ala, chao. Y a José Antonio, la ha cambiado mucho José Antonio. Hemos cambiado, hemos cambiado mucho. Oye, es que animarte tú a correr también, ¿eh? Pues sí, yo creo que para el año que viene a lo mejor nos animamos. Oye, necesitamos más chicas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Claro que sí. A ver si para el año que viene ya le quitamos el BMW, a ver si se compra otro y ya salgo yo con este. Que te quitan el coche, José Antonio, mira, mira, ya la veo. Estamos grabándolo. La veo muy puesta ahí, ¿eh? Nada, nada, todo para ella, todo para ella. Yo también te voy a descansar un poco. Bueno, aquí que comentamos antes con Luis, vais a hacer una lucha aquí bonita por el podio. Bueno, aquí los dos totaneros contra el santiaguez, ¿eh? Vamos a estar ahí los tres por tercer puesto. El primero y el segundo, está claro. Pero sí, vamos... El tercero va a estar justo. Va a estar muy divertido. Y tensa. ¿Qué tal la subida? ¿Qué subida para todos? Es muy rápida. Muy rápida. Tiene puntos técnicos. De los que... En el momento que hagan muy bien, ganan mucho tiempo porque puede ser que detrás de la curva venga una recta, venga tal, y gane mucho tiempo. Entonces, es muy técnica y muy rápida. No es ratonera en plan de me relajo, no hago cambios y tal. Entonces, está muy bien. A mí me gusta. Me gusta. Lo único que le perjudica al BMW es la cuesta. Hay muchos grados de cuesta y al no llevar turbo... En una zona de 16% de pendiente. Es una burrada, más que Ibi. Sí, sí. Y en Ibi ya le costaba subir, ¿sabes? Hay que bajar o empujar. Sí. O hacerla abajo, para abajo. A mí me vendría para abajo. Me vendría bien. El campeonato de bajadas también tendría su aquel, ¿eh? Joder. Pero bien, bien, bien. Pues nada, oye, a pasarlo bien y a ver que aquí no va a llover, ¿eh? No, seguro. Seguro. Porque ya veis cómo está el sol, ¿eh? O sea, el cielo. Cielo, solo aquí dando duro, ¿eh? O sea, que vamos a pasar calor este fin de semana. Y por aquí tenemos al demon de más joven, de todos, de Jordi Villardel, que está aquí. Jordi, unas verificaciones. ¿Qué tal? Bien. Primera vez aquí todos, en esta por lo menos. Son nuevos todos, ¿eh? Aquí no tienes tu escándica de que seas único que no conoces. Aquí todos, sí, sí. ¿Y qué te ha parecido el recorrido? Muy bonita, muy técnica y muy rápida. Para disfrutarla. Claro. Oye, ¿y tú esto de reconocer como copiloto luego al pasar al otro lado? Bueno, es complicado. Al principio es complicado. Pero luego ya cuando haces la de entrenos y tal, ya vas un poco más fluida. Aquí se va a notar mucho, además, al ser nueva para todos, del sábado al domingo, ¿no? El sábado al domingo seguramente habrá un cambio importante en todo. O sea, que casi mañana va a ser de probar y de tirarse el domingo, ¿no? A tirarse el domingo, sí. Pues venga, que vaya bien. Muchas gracias. A ti. Aquí tenemos la nova de Jacobo Senil. Que llega como líder de la categoría O después de su victoria en Ibi. Están aquí probando un poco, antes de verificar. Jacobo va a dejarlo trabajar, que está ahí concentrado en el trabajo previo. Ahí tenéis el motor 1.700 turbo. Están ahí probando la hora. Que mueve tanto esta marqueta de Jacobo Senil como la de Joseba Iraola. Que nos han comentado que el día está entrenando aquí desde ayer, pero han tenido algún problemilla de última hora y van a venir mañana por la mañana a verificar. Veíamos antes a Jacobo preparando aquí la nova y aquí está lista para verificar. Y aquí tenemos a Jacobo. Que yo veía esta mañana el calendario en mi casa y ponía que es San Jacobo hoy. O sea, que es el día de tu santo. Pero veo que lo has empezado un poco mal, porque estás ahí un poco abriado, ¿eh? Joder, ya ves, tío. Ya con unos puntos aquí de sutura antes de empezar. Ya subo más puntos, ya. Ya subo más puntos. Fue Joseba, que me pegó duro antes de empezar, ya. Oye, es que la pelea se presenta. Fíjate, si antes de empezar ya estáis pegándose. Joder, ya me dio duro el cabrón de inicio. Bueno, pues no fue nada grave, ¿no? Ya en serio. No, tres puntitos ahí que me quedé a la mañana en el hotel, así un despiste y nada, todo bien. Es que las bañeras son peligrosas, ¿eh? Joder, ya ves. Sí, sí. Ya ves. Llegamos ayer de Francia a las siete de la mañana y a las nueve ya estaba con la ceja abierta. Bueno, anda. Que sea todo lo que pase este fin de semana, ¿no? Sí, que sea todo eso. Bueno, comentábamos el otro día, Nibi, que eres el único que al menos ha corrido una vez esta prueba, ¿no? O sea, que esa mínima ventaja puedes tener. Sí, bueno, la hemos corrido el año pasado, pero bueno, este año Joseba está fuertísimo, ha dado un salto de calidad enorme y me alegro mucho por él. Y bueno, será difícil, aunque yo tengo una carrera más aquí que él, será difícil ganarle. Yo voy a poner toda la carne en el asador y veremos. Pues, por lo menos ahora hemos hecho, hemos preparado bien el coche, sobre todo la mecánica, que teníamos muchos problemas ahí, bueno, su atalanta, que si fugas, que si no sé qué. Y hemos revisado todo el motor y en principio está todo bien. Y si puedo estar martes a día y estás carrera a carrera, pues me conformaré, ¿no? Sí, porque con el ritmo que está el europeo en principio tiene que ser inalcanzable, ¿no? Sí, 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 está brutal. Y lo digo otra vez, me alegro muchísimo por él, se lo merece, son muchos años corriendo y este año está ahí muy cerca y ojalá estuviera un poquito más cerca de intentar ganarlo. Durante muchos años que un español no gane el europeo y sería bien que un español lo ganara. Bueno, tú aquí a lo mejor la referencia, tu tiempo el año pasado, bajarlo bien, ¿no? Que a lo mejor son ruedas viejas, además, sin nadie que te presionara, hay margen, ¿no? Sí, bueno, yo creo que será difícil, ¿eh? Para mí, vamos, para Joseba, ¿no? Lo hablaba con él y supongo que lo bajará, pues igual, cuatro segunditos o así, uno por kilómetro, 0,7 o así. Mi coche es el mismo del año pasado, con el lastre, con la altura, con... Tengo ruedas nuevas para aquí, pero bueno, veremos si es necesario montarlas o no, porque, bueno, si ya nos mete tres o cuatro segundos son inalcanzables y, bueno, las estrenaremos en otra prueba. Las guardamos para Chantala, ¿no?, que ahí va a haber guerra también. Sí, a ver, a ver si podemos ir, no sé, igual hacemos un parón y miramos de cara al año que viene, porque van a volver a cambiar la reglamentación y, por lo menos, si la cambian, pues montar ya toda la nueva reglamentación del 2024 y empezar a adaptarnos, porque este año empezamos un año de retraso con la nueva reglamentación y vamos muy penalizados. Nos falta ritmo, nos falta encontrar el setup del coche y, bueno, es un punto que tiene a favor Joseba, que ya corría el año pasado con esa reglamentación y lo hizo genial. Y, bueno, las diferencias se notan bastante en ese tema. Entonces, vamos a mirar. ¿El tema de las alturas es lo que más se nota? Para mí sí, para mí sí, el tema de las alturas es lo que más me condiciona todo esto y el problema es que, claro, no me calientan los neumáticos, no me trabaja bien la goma y, bueno, es el único problema que tengo realmente. Bueno, aquí al menos, como tienes referencia al año pasado, puedes comparar, ¿no? Sí, pero bueno, claro, yo no sé si los neumáticos son igual la misma calidad del año pasado a este año. Yo el año pasado salía muy convencido con los neumáticos y ya en la primera curva me tiraba ya a fondo y este año, pues, hasta que llevas un kilómetro más o menos, no tienes la sensación de que vas con grip suficiente y no tengo buena sensación realmente. Bueno, pues no hay nada, tomárselo con tranquilidad y acabar bien el fin de semana sumando puntos, pero para el campeonato, ¿eh? Sí, sí, esperemos que sí. Los primeros ya los tenemos. Eso es. Espera, gracias. Gracias. Tenemos aquí, Julio, en plena tarea con la historia esta del tema de los lastres y ya que lo tenemos aquí, pues que nos lo cuente él en directo. Bueno, pues en la categoría CM promoción, pues, llevan lo que se denomina lastres por resultado, ¿no? Cuanto mejor resultado consigues, pues, más lastre tiene que llevar la siguiente prueba. Entonces, ese lastre va siempre en cada prueba, va verificado que sea el lastre correcto, según el que le corresponda en cada prueba, según el resultado también y ahora pues toca precintarlo para que no puedan quitarlo, ¿de acuerdo? ¿Y esto que son unas placas de plomo que se ponen ahí o...? Exactamente, son... O de acero o lo que sea, ¿no? Sí, esto es lo más habitual, precisamente. Sí. Bueno, planchas, digamos, de plomo. Y ellos les hacen unos agujeros para, digamos, meter este alambre en cada tornillo para que no puedan levantarlo y lo dejamos así precintado. Bueno, ahora estamos aquí con Benito Pérez que... Que lleva también el de Javi Villa y después el de Toriano Paz. Porque somos tres que llevan lastre en esta carrera. Sí, claro. Javi lleva el máximo, que son 45 kilos por dos primeros puestos. Eso es. Benito lleva un segundo y un tercero. Sí. Y Toni un tercero, somos los que suman, ¿no? Que son, no sé, más cortes son 15 y 10 kilos o unas cosas así cada uno, ¿no? Sí, este año se amplió. Este año el ganador son 22 y medio, el segundo son 15, el tercero 7 y medio. Y el máximo lastre acumulable son 45. Ajá. Ahora mismo Javi Villa, debido a las dos victorias, el Pito y el Ibi, lleva ya el máximo posible. O sea, que aunque ahora siguiera ganando, no puede llevar ya más lastre del que lleva ahora mismo. Sí, sí, sí. Y en caso de lo que da entre los tres primeros, se quita un lastre también. Exactamente, se quita el lastre, digamos, el de mayor cantidad. Pero si saliera del podio Javi Villa, por lo que fuera esta, pues perdería el lastre mayor de 22 metros para la siguiente, por poner un ejemplo. Perfecto, pues nada, Julio, muchas gracias. Te dejamos ahí precintando. Ahí lo veis, el precinto. Bueno, terminadas las verificaciones, estamos ya aquí esperando el inicio de la ceremonia de salida. Es aquí en la calle principal del pueblo, se va a cortar incluso al tráfico, así que toda la gente ya pendiente aquí de que arranque la ceremonia. Van a pasar los puestos por aquí y van a parar aquí pues para realizar una pequeña entrevista del Pico y luego ya siguen hasta la zona de asistencia. Y bueno, ya veis cómo está el pueblo, está todo el mundo volcado con la prueba, así que tenemos que dar un buen espectáculo y que sea una fiesta para todos. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. ¿Qué te parece el trazado de Valdeor Ras? Pues súper divertido, es muy largo, muy difícil de aprender, pero bueno, seguro que nos lo vamos a pasar genial y vamos a dar caña en este, que hay muy poca gente que lo ha corrido. Ya viene aquí Juan Antonio con una pieza importantísima. Buenos días, que empezamos el día montando aquí el set. Hombre, esto no va a ser como en Ibi, aquí no tenemos caseta con aire acondicionado, aquí hay que buscarse un poco la vida, pero no nos la buscamos. Aquí el aire también va a ser acondicionado al tiempo. Exactamente. Va a ser acondicionado. Calentito. Sí, sí. Mira, ahí viene ya también internet, van llegando las cosas, ahí viene Chiqui con internet, van llegando las cosas. Ya tenemos aquí estas sillas de terraza, de bar, para estar en el ambiente festivo, y poco a poco vamos montando aquí el estudio, la zona de asistencia. La clave está aquí atrás. Perfecto, no vamos a decirla por la camarita, que no nos pillen la señal. Se vuelve para esa de prensa, cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias. Pues eso, estamos aquí, esta zona, la salida está ahí a la derecha, que es donde se ven ahí esos coches, ese coche negro ahí, pues para arriba, ahí está la salida. Aquella casa blanca que se ve al fondo en la sala de prensa. Y toda esta zona aquí de asistencia, que por ejemplo ahí al fondo, lo veréis de lejos en la camarina, pues ya está el remolque de la barqueta de Joseba Iragola, que ayer no pudo llegar a verificaciones, pero ya llegó esta mañana. O sea, que ya estamos todos ya para empezar por dentro de poquito. Vamos a ello. Ya está aquí Llerar de la casa preparado para empezar los entrenamientos. Y aquí está Alfonso de Chantada. Ya que lo tenemos aquí, Alfonso, cuéntanos, que creo que hay novedades para Chantada este año. Bueno, la idea es algo mejorar, el parque de asistencia para arriba, y un poco más ir a ver si alguna cosa nueva, bueno, para cambiar algo. Pero bueno, pero bien, en principio, después el resto casi todo igual. Y a ver cómo nos sale la luna. Y es italiano que está en el cartel. Bueno, sí, es que podemos confirmar la presencia de Cristian Merli y Alexander Hing, el compañero de Merli, y bueno, en principio, bueno, que pienso que va a verla, la gente le va a gustar bien también, porque están llamando de muchos sitios, y también es bueno que haya mucho espectáculo y mucha gente viendo la prueba. Sí, sí, sin duda. Vale. Muy bien, me da la foto, gracias a ti. Pues confirmándonos, Alfonso, lo que ya algunos ya sabíais, ¿no? Esos que habéis visto sobre todo el cartel de Chantada, con la presencia de Cristian Merli, pues tanto Cristian Merli como Alexander Hing estarán en Chantada este año, que es una muy buena noticia, para dar más espectáculo, ya junto a los del Campeonato de España, que estarán allí también presentes. Vamos a echar un vistazo aquí por las asistencias, mientras tanto, tenemos aquí la barqueta de Jacobo Senín, que ya veíamos ayer, Jacobo ahí preparándose, y aquí al fondo, pues ya están listos los prioritarios del Campeonato de España para iniciar las mangas de entrenamientos libres, que ellos tienen ahora por la mañana. Entonces, mientras están aquí esperando, pues vamos a acercarnos. Aquí tenemos de vuelta a Fran Benítez, después de los problemas del FITO. ¿Qué, Fran? ¿Funciona todo bien esta vez? De momento sí. De momento sí, pues que funcione todo el día, ¿eh? Sí, sí, hasta mañana, hasta Totana, la última del domingo, tiene que ir bien. Eso es. Ya revisaste todo bien revisado, ¿no? No, está cambiando el motor, o sea que no hay más. Pues esperemos que vaya todo bien, Fran. Vale. Y aquí tenemos a Isma Rico preparándose también para subir al coche. Ahí estamos. ¿Hace más calor aquí que en Totana o menos? Uy, estos días hace más calor ahí. Sí, ¿eh? Así que nada. O sea, aquí estás fresquito casi. Sí, ya te digo. Pero bueno, lo pasaremos, lo pasaremos. Bueno, comentamos ahí con tu padre, luego con José Antonio, que podéis estar aquí peleando por el podio de carrozaos, ¿eh? Vosotros y Luis Penido, ¿no? Sí, ahí estamos, en el jugo. Así que nada, vamos a intentarlo. Bueno, y en la clase 5B lleváis una cada uno. ¿A quién le toca aquí? Se decidirá el domingo, ya lo veremos. Pero bueno, ahí vamos a luchar. Venga, gracias. Muchas gracias. Y aquí Toni, hablando de podios, tú también optando aquí al podio de la categoría 3 otra vez, ¿no? A ver, a ver. Ese es el objetivo, imagino. Bueno, está fácil, que ha venido Aitor también y también corre. Al final, hostia. Vais a tener pelea ahí, ¿no? Habrá que pelear, pero bueno, intentaremos. A ver si volvemos al podio. Venga. Seguimos aquí la cola de participantes, que está José Antonio poniéndose ya el casco con el Hans, con todo el equipamiento de seguridad. Sabéis el Hans, que es muy importante. Buenas. Buenos días. Vas a pasar calor ahí dentro, ¿eh? Oh, va a ser un día que salimos de Murcia para venir a Galicia a pasar fresco. Claro, pues me decíais que hace más calor ahí que aquí, ¿eh? Sí, yo creo que va a ser aquí también. Sí, ¿eh? Es diferente el calor también, ¿eh? Pero bueno, nada, es lo que nos toca. Sí, sí. Nosotros tenemos que aguantar. Eso es. A disfrutarlo. Saludos, saludos. Buenos días, paisano. Buenos días, aquí el oficinado asturiano, que no se pierde una también. ¿Qué tal? Llevamos más años que Matusalén en eso. Somos veteranos ya, ¿eh? Veteranos, pero vamos, como una enciclopedia. Somos históricos. No ha de grabarte. Y de veteranos también, con muchos años en las carreras aquí a llenar. Ya está aquí situado. ¿Qué? Te esperaba a ti, coño, que te encuentro a faltar. ¿Qué? Aquí está, coño. Yo no falto. Yo no me pierdo una. Bueno, bueno. Mejor, mejor. ¿Qué tal? Perfecto. El recorrido que echaréis un vistazo ayer, ¿cómo lo viste? Muy bonito. Bonito, ¿eh? Rapidito, pero muy bonito, sí. Lo que pasa es que los Porsche van a correr mucho ahí, ¿eh? Todo Dios corre mucho últimamente. Pues nada, a disfrutarlo. Vamos a echar un vistazo aquí, con la camarina, para que veáis aquí esta maravilla. El coche, es decir, el Mundial de Rally Cross, nada menos. Claro, lo tenemos aquí en la montaña española, gracias ayer de la casa y a su equipo de Vapor. Y también en el equipo de Vapor está el líder de Rally Cross. Bueno, ya tengo aquí a mi comentarista de cabecera este fin de semana, ¿eh? Cambio un Miguel por otro Miguel. ¿De Miguel Collado o Miguel Díaz? Hoy toca el Miguel Malo. ¿El Miguel Malo? Pues Miguel Gallego, va a darle un ambiente más gallego aquí, ya que estamos en Galicia. Con el Malo vas bien. Sí, ¿eh? Con el Malo vas más acertado. Pues sí, volviendo así al Nacional de Montaña, que yo creo que hace bastante tiempo que no me tocaba ir a ver una. Alguna de Chantada, yo creo que debe ser la última. Sí, de Chantada, sí. Con nosotros, aquella del radar famosa. Efectivamente, creo que habíamos puesto el radar allí en la parte final de Chantada y nada, hoy aquí en Valdehorras con una inscripción cortita, pero que bueno, creo que sí que va a deparar el espectáculo. A priori Dani, no sé qué opinas, ir a Ola favorito, digo yo, ir a Ola favorito y por detrás Senín va a ser un poco... Sí, sí, básicamente sería eso. En teoría, sería eso lo que hay que esperar. Para la categoría 2 y luego para la 3, pues Javi Villa, Benito Pérez y en la 1, ojito, porque nos comentaban, que bueno, el favorito ahí es Gach y luego sería de la casa, pero ya de la casa nos comentaban que tenía un problema en la primera manga de entrenamientos prioritarios, de libres, ¿eh? Sí, ha salido el coche de seguridad en medio de los entrenos libres, yo no sabía por qué era, porque estaba por ahí dando una vuelta por las asistencias, pero bueno. Bueno, de todas formas aquí es muy tramo de rallies, es una subida estrechita, yo creo que apenas debe pasar de los 4 metros y medio de ancho la carretera a lo largo de sus 5,4 kilómetros de distancia y bueno, no sé, yo no veo fácil poner los caballos en el suelo. Para el Porsche, ¿no? Para el Porsche, supongo que el, pues aunque el Porsche pueda tener algún tipo de control de tracción o tal, que me imagino que la tiene, igual el Ford Fiesta de Gerard de la casa, pues es más sencillo de conducir. Por detrás de ellos, a priori, podríamos llamarle piloto local al piloto de Aveiga, Belis Macías, que sale con un N5, con Skoda, pero claro, a nivel de prestaciones obviamente estamos en otra liga. Sí, y además está incluso en otra clasificación, porque ya sale en lo que es el trofeo regional, ¿no? O sea, dentro del nacional incluso el tercer puesto comentábamos ya con los pilotos, ¿no? Que casi a nivel de scratch, digo. Exactamente, a nivel de scratch, confundidos todos los tiempos, ¿no? Pero claro, en el campo nacional, pues sería un poco entre Luis Peñido y los dos de Totana, que uno de ellos también es más rico, el del Ibiza, nos comentaba que también tuvo problemas ahora en esta manga, o sea que... Tenemos aquí al lado la barqueta de Joseba Iraola. Sí, exactamente, que ayer no lo pudimos ver. Ayer no sé qué problema tuvieron, que no estuvo presente aquí durante la ceremonia de salida. Pero está aquí, afortunadamente. Aquí tenemos, recién llegada de Italia, por lo menos. De Ascoli. Aquí está la nova de Joseba, que por fin lo tenemos aquí, que ayer no lo vimos en la ceremonia de salida, pero lo vimos a él en persona, pero sin coche. Tenemos aquí, que creo que estuvisteis un viaje un poco agitado, ¿no? Pero al final estáis aquí, que es lo importante, ¿no? No he estado abriendo la puerta, pero al final... ¿Qué os pasó? Se jodió el motor de la puerta, el pabellón y no abrió. O sea, que estaba el coche ahí encerrado, que quería salir. Estaba todo, estaba el remolque, la furgoneta, carrao todo, que no había moneda. Ajá. Y bueno, al final es lo que pasa. Sí, sí. Oye, pues el caso es que estéis aquí y ahora, pues oye, que se dé bien el fin de semana, ¿no? Sí, que no golpee, que vaya tranquilo, que vaya lo que tengas que hacer, haced su tiempo. Y hará tiempos que seguro que las hará. Sí, que lleváis un año de mucho viaje, ¿eh? Bueno, vamos segundos en Europa. Está contento. La temporada es dura, pero bueno. Al final viene a disfrutar, viene a competir, viene a hacer... a rodar. Y a lo que más le gusta, que subís a mi cuerpo. Claro, claro. Sí, sí, lo peor son los viajes, ¿no? Sí, lo peor y lo más ameno. Luego llegas aquí, más preocupaciones. Si tenía algo, se estaba en cambio de alguna modificación, pero bueno. Está tranquilo. Oye, pero este año está dando poco lata a nivel de averías y eso nada, ¿eh? No, nada, nada, nada. Se pegó una revisión intensa, el motor iba nuevo desde finales del año pasado. Tampoco ya le queda revisar, pero si vas a kilometraje de lo que te marca el fabricante, no te debería dar ningún problema. Al final es lo que te importa. No apurar nada y tirar para adelante. Pues nada, oye, disfruta de esta carrera que es más tranquila que la del europeo. Es más tranquila que la del europeo, es más cerquita de casa. A nivel de mantenimiento, ¿es más exigente una barqueta como esta de motor 1.7 turbo de lo que eran las barquetas más tradicionales de hace unos años, como por ejemplo corría Joseba de motor atmosférico? Eso de 8, sí. Porque el otro era a base de rotaciones del motor, esta, pues esa base de turbo, cómo saca la potencia, pues claro. Realmente, a la hora de revisar el motor seguro que es más cara la V8. Tienes más cilindros, más culatas, tienes más pistones, más velas para cambiar. Al final aquí sí, un turbo no sé lo que puede valer, pero llegas, te gastas lo que tengas que gastarte y estás mucho más tranquilo. Sí, es verdad que vas más exprimidas, pero las V8 tampoco es que vayan poco exprimidas. Claro, si le digo, esta va más exprimida por turbo, por menos cilindrada por turbo, pero la otra al fin y al cabo es poner a los 8 cilindros a tropecientas mil revoluciones, al final no, estaba más bajo de vuelta. Claro, y este año, bueno, hubo hecho con la limitación de vueltas, pues se ha acercado un poquito, ¿no? Sí, y en tema de, también ajustaron la brilla al turbo, están más ajustados más de peso, hubieron que subir algo de peso, pero el coche está funcionando y es lo que tiene que hacer. Elija bien las ruedas, elija bien las presiones, elija bien el setup que quiera ajustarse, hay que cambiar algún clic o algún momento en la carrera, se va a hacer y no hay ningún tipo de problema. Y el tiempo va a ser seguro. Está tranquilo, ha entrenado o así. Pues muy bien, nada, oye, a disfrutarlo y que no tengáis que trabajar mucho. No, no, seguro que, con Joseba seguro que. Aquí tenéis, aquí de Nueva Nova, un vistacito aquí por detrás. Y antes veíamos la barqueta, nos faltaba el piloto, aquí está el piloto de la barqueta que veíamos hace un momento. Joseba, que al final llegasteis, menos mal, ¿eh? Sí. Ya nos contó tu compañero ahí que hubo que llamar a... Al 112. Por lo menos. Al 112, sí, un rayo rompido de la puerta, la centralita de la puerta. O sea que os parte un rayo, casi. Sí, casi, pero no puede con nosotros. Sois duros. Sí, de momento sí, a día de hoy. Bueno, cuéntanos lo que vaya excursión por Europa que llevas, ¿eh? Sí, la verdad que está bonito. Porque la última que te vimos, te vimos después del fito y desde entonces Falperra, Echeomo y Ascoli. Haznos un resumen así rápido. Para el que no se haya enterado, vamos, es para matarlo, pero bueno, cuéntanoslo. Era algo que no estaba en los planes porque al final iban a ser cinco carreras del europeo. Pero claro, empezamos a ir rápido, rápido, estar cerca de Merli y de tal y oye, vamos a tener un esfuerzo, vamos a continuar el campeonato. Empezamos así, hemos, la verdad que hemos tenido que hilar muy fino porque allí cuando te descuidas un momento te meten tres tíos delante. Y hemos, en ese sentido, hemos evolucionado muchísimo. Ahora vamos primeros en la categoría 2SC y segundos en el europeo en la general. Y ahora no vamos a Polonia, es verdad que ahí vamos a tener un cero doloroso. Ese fin de semana tendremos que ir a la playa o algo porque va a ser duro. Y nada, lo que pasa es que esto al final hay que también saber parar. Al final la Polonia son 3.000 kilómetros de ida y 3.000 de vuelta, entonces había que parar esa carrera. Pero vamos, súper bien. No significa que vayamos aquí a arrasar ni mucho menos, que cada carrera sabemos que es un mundo, hay que amoldarse al asfalto, hay que... Bueno, no te me pongas en modo comunicado de prensa, aquí tienes que ganar, estás obligado, eres el máximo favorito. Para nada, para nada, también Jacobo está muy fuerte. Evidentemente, pero él mismo tiene claro, dice, hombre, normalmente tiene que ganarme Joseba aquí. Sí, pero bueno, oye, cada carrera hay que saberla interpretar. Eso seguro. Hay muchos baches, nosotros tampoco somos prioritarios, todavía no hemos salido, estamos aquí viendo pasar, ¿no? Y vamos a tenernos que amoldar rápido porque enseguida es la carrera ya. Sí. Entonces, tampoco podríamos hacer muchas horas al motor, que ya estaba un poco pasado, de horas, y intentaremos minimizar todo para intentar ganar y pasar al expediente, ¿no? La verdad que es una carrera bonita, pero creo que es bastante exigente y muy bacheada, entonces vamos a intentar cubrir y poco más. Vas a notar un cambio grande, ¿no?, de los trazados del europeo a este. Sí, sí, al final, en Europa lo bueno que tiene es que se va realmente rápido, ¿no? Y que llegas a meta y echas un suspiro que dices, eh, 170 de media y cosas así. Y aquí, bueno, pues es más ratonero, más, bueno. Bueno, que estas son 130 de media tampoco está mal, ¿eh? Sí, es mucho, pero de 130 a 170 es un salto muy grande. Sí, sí, porque eso significa ir por encima de 200 un buen rato en algún sitio, ¿no? Hay trozos, y en ese sentido sí que nos hemos sabido a modelar, el ir muy rápido. Y bueno, pero ya te digo, ya sabes que yo soy prudente, no quiero tampoco, no me gustan las especulaciones, ir de favorito y tal, nunca me ha gustado y quiero ir poco a poco, tampoco quiero forzar mucho, porque ahora ya pronto es Chantada y Suiza, todas seguidas, y a ver, a ver, poco a poco. Sí, porque ahí vas a tener un doblete, son fines de semana consecutivos, ¿no? Chantada es en Tursán. Creo que hay un paro, pero sí, tenemos que... Entre que salís de una y ya vais a la otra y demás, prácticamente sin parar. Sí, es que no hemos parado, es que no hemos parado, venía del remolque, todavía estaba dentro del remolque de Italia. De Italia. Hemos quitado los dorsales ayer aquí. Y el ritmo, yo ya estoy realmente cansado, me siento un poco parado, porque los entrenamientos, sobre todo, me están fundiendo. Y sí, sin pilas. Sí, sin pilas. Porque esto es algo, mira, que hay que juntar un poco la vida a la gente que no sigue mucho la montaña. Por otro lado, para reconocer una prueba como esta, que es la primera vez que vienes, ¿cuántas pasadas tienes que dar para estar tuya y dices, ya me la sé bien? Realmente, saberla bien la sabes con 30 o 25 pasadas, ya la sabes bien. Pero claro, si estás aquí, ya no tienes nada que hacer, pues sigues en el coche para arriba y para abajo. Al final, pues haces 50 o 60. Puliendo así detallitos, ¿no? Eso es, que al final yo creo que vas a peor, porque los primeros detalles son los que mejor te quedas y luego, cuando pules tanto, al final a veces te pasas un poco de tuerca y dices, bueno, está en quinta. No, suave, suave. Al principio era de tercera. Has pasado dos marchas. Entonces, yo creo que con 30 o 40 pasadas ya se sabe perfectamente. Lo que pasa es que en el europeo estoy haciendo una media de 100. Claro, porque también estamos hablando de recorridos trazados más rápidos en los que hay que afinar mucho más, ¿no? La zona rápida sobre todo. Sí. Y luego hay una cosa, la psicología, ¿no? Que como están todos, no te puedes ir al hotel. Claro. Porque para estar en el hotel y... Te sientes culpable, ¿no? Te estás diciendo, hay falta trabajar. Y encima los demás, tal, y yo aquí en el hotel. Entonces, es como que voy también yo. Y estamos haciendo unos 100 kilómetros, unas 100 subidas de media en el europeo. Unas 110, otras 90, pero unas 100 o así. De todas formas, hasta que no haces la primera con la marqueta de verdad, me imagino que hay un cambio grande. Digamos, el confirmar lo que ya viste con el coche de calle, a lo... Sobre todo los coches de artiller que alquilas, que son suspensiones muy blanditas y tal, no llegas a leer tanto la... Sí que el desarrollo, sabemos por los metros, ¿no? Si tiene más de tantos metros, pues llevamos el desarrollo corto, el largo. Pero luego lo que es los baches, la primera pasada hay que ir suave porque te puede dar una sorpresa grande. Pero bueno, ya nos vamos amoldando a... Es que te tienes que amoldar, ¿no? Y tenemos mucha ilusión también por hacer campeonato de España, que no estaba en nuestros planes, pero... Pero bueno, si vamos poco a poco sumando, seguiremos e intentar... Ahí queremos verte, ¿eh? Sí. Ahora que tenemos streaming y salís con la tele. Claro. Y aparte que, hombre, que... Que si no remamos los de casa... Tenemos que apoyar todos aquí para que esto crezca, que ahora mismo esta carrera, por ejemplo, tenemos poquita participación, pero de calidad. El tema es que queremos calidad y cantidad, es lo que nos falta, ¿no? Sí, falta... yo creo que empujar un poco entre todos y los habituales, como puedo ser... Bueno, yo tampoco soy muy habitual, ¿no? Pero los habituales de pruebas tenemos que remar y apuntarnos y correr y sacarlo para adelante, como sea. Oye, pues muchas gracias por venir, encantados de verte aquí de nuevo y queremos verte en todos los demás también, ¿eh? Así que... Sí, yo en principio, si va aquí bien, vamos a seguir. Y enchantada tenemos pelea con Merlin, además. Exactamente, que además hay piquilla interesante. Tenemos un pique, él y yo, interno muy grande, además. Está convencido de que me va a arrasar y yo le digo que le voy a ganar yo. Por lo menos, aunque no le gane, pero mira. Estáis arrimándose, ¿eh? Por lo menos las diferencias ya no son las que eran, ¿eh? Ya. Estábamos muy cerca al principio y ahora se ve que él ha evolucionado, lo que sea del motor y tal, y está otra vez un poco por delante. Ahora han ido ellos un poco también ajustándose a la nueva normativa, ¿no? Que al principio les pilló mucho el cambio. Y ahora otra vez está, bueno, está más o menos a 0,7 o así por kilómetro, que tampoco es tanto. Así que estamos ahí, estamos nada. Enchantado vemos. Cristian, prepárate. Eso, ¿eh? Hablábamos antes de, nos contaba Chapi, de Félix Macías. Lo tenemos aquí, precisamente. A Félix. A Félix. Buenos días. De nuevo. Estuvimos saludando hace un rato. Félix que está inscrito con el R5, pero es N5, lo veníamos a ver hace un rato. Y nada, va a tener aquí, hombre, la pelea es un poco desigual porque Juanjo, que va a correr con este C3 de RMC, pues, claro, Juanjo es la, creo que es la segunda carrera que hace. No, la pelea no existe. No, viene a pasar un fin de semana con los amigos. Bueno, pues eso. Y yo voy a correr y yo a demostrar que él corre mucho. Félix Macías, que ahora le pega a todo, que gana carreras también en todo terreno y todo, pero lleva corriendo en rallies en Galicia un montón. Desde el ZX aquel, luego. 2010 o 9 o por ahí. Correste absolutamente con todo, porque el Subaru, el Clio R3, el 206 RC, y ahora en los últimos tiempos pues ya peleando ya palmas por los puestos de cabeza. Lo que pasa es que tú habías corrido últimamente con un R5, ahora con el N5, pero sigues teniendo. Sí, el R5 lo tengo en casa, pero este año compré este y probar un poco distinto. Probar un poco todo y saber un poco cómo va todo. Tienes la referencia del año pasado del R5, ¿no? Claro, y no es buena, porque si pasas del Subaru al N5, pues, maravilla. Pero pasamos para el R5 y ahora le dimos un paso para atrás. Es peor sin ir para atrás. Claro. Pero bueno, ya está, si estamos hechos a eso y este año toca así, nada más. Para el año que viene volvemos otra vez al R5. Bueno, y cuéntanos también esa aventura que tienes ahora por los rides, ¿no? Sí, vamos ahora 20 días a Baja España, allí en Aragón, y es una maravilla. Yo siempre le digo que el que pruebo en una carrera de rides le cuesta después hacer rallies, porque es que es todo tan... Estás tanto tiempo dentro del coche y disfrutas tanto que ahora venir aquí, estar todo el día aquí para correr 30 kilómetros, es que te desesperas. O sea, te vemos ya en un Dakar dentro de poco. Sí, el presupuesto. El problema es el presupuesto, como siempre. Un Dakar sí, me imagino que será caro. Son palabras mayores. Y es mucho dinero. Pues nada. El caso de Juanjo, ojo, yo lo recuerdo, correr casi siempre en montaña, en el León aquel. Sí, primero con 200 y luego con la... efectivamente. Y luego con el León. Sí, pero siempre en montaña. Viene de vuelta a Llerar. Y es que viene encendido, o sea que... Esperemos que no sea problema grave y que lo tengamos. Mira, decíamos, lo del N5 este lleva muy poquito a comer. Sí, no, el N5 lo esperamos otro día en el Gallego, en el que nos subía las cosas. Fue una exposición. Vendimos el Evo con el que habíamos corrido el año pasado. Y nada, lo probamos allí. Pero claro, es un coche... A mí me pasa al contrario que a Félix. Félix dio un paso, si... A lo mejor está más dicho decirle atrás. Es un coche de una categoría un poquito más baja. Yo del Evo, en teoría, esto es un coche un poco mejor. Pero hay que saber andar con él. Han faltado los kilómetros de él. Y un poco el objetivo al que venimos es eso. Ir rodándonos con él, que queríamos hacer algún rally miss. Entonces, pues, rodar un poquito con él. Hay que hacernos ya saber lo que llevamos para disfrutar de la clase. A ver, Félix ha pasado del Ibérico al Serrano, pero sigue siendo jamón. Efectivamente. No es mortadela, ¿eh? Yo fui pasando de la mortadela. Claro. Entonces, ahora, claro, ahora ya me pusieron yo un jamón bueno. Para mí ese jamón muy bueno. Para el de esto que lo tomo con pago o sin pago, cómo se come. Pues hay que ir viéndolo. Nuestro objetivo ahora es eso. Discutar, pasadlo bien. Y más que nada, venir para pasar el fin de semana. El objetivo es esto. Es para suerte. Es para suerte. Igualmente. Gracias. Pasadlo bien. Gracias. Este BRC lo vimos fugazmente en el FITO. Porque veis ahí un poco la causa de que fuera fugaz la vista, ¿no? Luego hay un poco de, como dicen los ingleses, un toque con el escenario, ¿no? Aitor. Muy buenas. Bienvenido de vuelta. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos. En Valdehorras. A ver cómo nos va el día. Nos caerá bien. Disfrutar. Y a ver si podemos terminar la prueba bien. Claro. Ese es el objetivo, ¿no? Después de acabar en el FITO. Porque en el FITO, hombre, el sábado empezaste bien, pero luego claro, se cortó de golpe, ¿no? Se cortó de golpe, sí. El domingo también se han extorsionado las cosas y tuvimos que abandonar y a ver si esta vez tenemos mejor suerte. Bueno, aquí estás en un equipo que tienes referencias interesantes, ¿no? Tenemos muy buenos pilotos aquí, en el equipo. Pero bueno, hacéis labor de equipo, ¿no? ¿Os contáis cosas unos a otros o no? Sí, sí. Nos intentamos ayudar. ¿O hay secretos ahí? No, nos intentamos ayudar en el equipo. Bueno, te veremos ya en el resto del Nacional también. Sí, iremos a Chantada y según como vaya la cosa podremos hacer más o ya veremos. Y luego Chantada, primero terminar esta, luego Chantada y luego ya veremos. Bueno, aquí un poco el objetivo podría ser intentar meterse en el podio, ¿no? Pelear con Tony Arrufat. Sí, a ver si podemos pelear con él y a ver si podemos estar lo más cerca posible, aunque sea. Pues nada, que haya suerte y que no toques con nada del escenario. Nada, muchas gracias. Y aquí tenemos a los otros con PRC's que teóricamente son los que van a pelear por la victoria. Porque ya en Ibi dábamos por hecho que iba a ganar Javi, pero al final estuvo la cosa tensa, ¿eh, Benito? Casi, casi le das ahí el susto. Casi, casi. No, el casi. El casi. ¿Y aquí va a conseguirse ese casi o no? No, o sea, aquí es nueva para los dos. A ver si podemos estar ahí un poco cerca de él. Una ciudad nueva, él coge ese punto que es un poco más rápido que los demás. Que probablemente nos cueste llegar a él. Pero bueno, vamos a intentar. Claro. Ahí un poco en Ibi tenías esa ventaja de haber hecho con el CM dos años ya. Sí, esa ventaja. Salvo que él no pudo rodar el sábado en seco. Ya viste cómo estaba el día. Quieras o no, te mandas el domingo a una de entrenamiento libre y a carrera. Y hombre, pues eso le penalizó a él. Pero bueno, son carreras. Igual que yo he penalizado en otras cosas y estuvo muy bien. O sea, Javi, la presión para ti otra vez. Sigue siendo el favorito. Ah, las carreras son carreras, ¿no? Y la cosa estuvo justa. Ahí un poco el aceite y el golpe que vinieron a echarnos una mano a última hora para decir, venga, ahora es el momento de librarla. Pero en condiciones normales no sé si lo hubiéramos librado. Y aquí pues a ver, hay que ver cómo empezamos. Yo puedo salir ahora ya a la primera, ven un poco la carretera. Hay que coger ritmo. Tiene zonas bastante peculiares, por lo que vi ahora, ¿no? Curvas muy rápidas. Esto que es por confianza. Hay que poder pasar varias veces, creértelo, tener confianza. A ver si nos da tiempo a cogerlo. No sé qué va a pasar con la temperatura. Hoy tenemos la primera, pero cuando tengamos hoy la primera va a hacer mucho, mucho calor. Mañana no empezamos muy pronto, con lo cual tampoco es que vaya a estar lo más presto del día. Pero no serán las 4 de la tarde. Entonces creo que es un poco indeciso. No sabe si va a mandar hoy, si va a mandar mañana. Y creo que cada manga nos va a ayudar a conocer una carretera con tantas curvas tan justas como tenemos aquí. Aquí venís con rueda nueva, pero con este calor van a sufrir las ruedas. O sea que para el Chantada van a llegar fastidiadillas. Sí, van a sufrir bastante ruedas, motor, todo el coche. Son tres pasadas que tienes que tirar todo lo posible. Y bueno, Chantada a priori, Julio, no va a ser un sitio con menos calor. Con lo cual lo que sí se prevé es que Chantada acabemos, sobre todo con las gomas de atrás, bastante al límite. Pero vamos carrera por carrera. Primero esta, tirar lo que se puede y luego Chantada lo que nos venga. Bueno Benito, tú llevas un tercero y un segundo tocó en primero. Ah, tocaría, ¿eh? Estaría muy bien, muy bien. A ver qué tal, a ver qué se puede hacer. Ojalá podamos, eso que te digo, pelear con él. Estar los dos adelante. A ver Tony y Aitor cómo están de fuertes aquí. Y ver qué pasa. Nada, tenemos aquí bonito duelo en teoría, ¿eh? Pero sabes que nosotros queremos que haya emoción, pues hala, que haya pelea. Venga, hay que ganar el mejor. Mira, quería sacar una foto con un campeón. ¿Nos la puedes sacar? ¿No? Nos contaban que había tenido problemas de tirar. Pero lo veo aquí muy tranquilo, le quito la presa, o sea que no debe ser nada grave, ¿no? Nada, nada. La palomilla daba acelerador y así. Le damos un poco de pesecitos a un contiguiente. Esto es guerra psicológica, ¿eh? Exacto. Es para que Jordi se confíe. Sí, ya estoy haciendo cursillos, ya. Bueno, Jordi, te comentábamos antes que este recorrido, hombre, salve un poco, al ser más estrecho y tal, para el Porsche, tal, más complicado o...? Bueno, es estrecho, pues es muy rápido y si es rápido ya le gusta. Lo malo es cuando hay muchas pañas muy cerradas y si leas una velocidad constante ya le gusta un Porsche. Lo que pasa cuando llevas arriba hay algún despeñaperros que tampoco me gusta a mí demasiado, pero bueno, eso está para todos, o sea que vamos a intentar disfrutar. Y no acercarse demasiado a la valla en esas cosas. Sí, exactamente. No me acerco yo a ningún lado yo ya. Pues estos son los dos rivales en la categoría 1, que ya hay rivales y compañeros de equipo aquí compartiendo la prensa y el tentempié mañanero. Hay órdenes de equipo, ¿eh? Hay órdenes. He dicho que dejen ganar a la gente mayor. Claro, hombre. Hay que darle emoción al campeonato. Entonces, si ganas tú todas seguidas, ya se nos pierde el tema. Entonces, Charo, le toca a Gerard. Bueno, bueno, bueno. Eh, Gerard. Ya nos vendremos, si no. Hay que ganar ahora tú dos seguidas para que las dos últimas os las juguéis todas. Ah, exactamente. No, no. Creo que no va a colar, ¿eh? Y después vienen los siniestros. No, no. Bueno, pues ya sabéis cómo echar el planteamiento, ¿eh? Luego veremos el resultado final. Aquí tenemos a Isma Rico que tuvo también algún problemilla. Cuéntanos, Isma, ¿qué pasó? Pues bueno, en la salida hemos roto un palier. No hemos avanzado ni 10 metros, pero ya está. En principio está arreglado y ahora se desreguló la caja. Solo entraba quinta y sexta mitad de tramo. Y estamos viendo a ver cómo podemos regularla para seguir subiendo. ¿Ya lleváis dos palieres del mismo lado o uno de cada lado? En Ibis fue del cielo y ya tocó el derecho, así que... ¿Para igualar? No es problema, va compensado al final. Bueno, pues el tema está resuelto entonces, ¿no? En principio está resuelto todo. Bueno, veo aquí al equipo trabajando. Están aquí. ¿Esto está suelto? Y ya están ahí revisando y preparándolo todo. Ya, voy a amarrarlo, espérate. ¿Qué ha dicho? Acáltame. Tipo familiar, ¿eh? Y tu padre y tu madre ahí dándolo todo. Pues nada, que vaya bien, venga. Muchas gracias. Ahí tenemos un bar enfrente, o sea que estamos en una situación privilegiada, ¿eh? Ya tenemos todo aquí preparado. ¿Chapi? Como dice un amigo mío, tener una taberna cerca siempre te da tranquilidad. Sí, sí, ¿eh? Eso de tener los suministros ahí a mano. Bueno, aparte tenemos por aquí también la bolsa de los bocatas y demás. Pero bueno, tenemos ya aquí los equipos, los tiempos, el streaming ahí. Y nada. ¿A qué hora nos traían las cigalas? Dos y media. Con estas mesas que tenemos que también, que son mesas de tomar el vermouth, ¿eh? Apropiadas. No estamos como en Ibi de comodidades, pero bueno, estamos, a cambio, estamos situados en pleno meollo, ¿no? De la zona de asistencia, que también tiene su interés. Y hay que decir que al margen del calor reinante, porque esta es una zona que, bueno, que pasar de los 30 grados no es noticia, la verdad que está corriendo una brisa súper agradable y estamos aquí a la sombra y muy bien. Bueno, aquí estamos. Mucho mejor de lo que van a estar los compañeros que están a pie de... Exactamente. Los que están arriba están sufriendo, ¿eh? También Marco y Corsino, y más si que están en la zona de salida, están ya pasando calor y todavía les quedan unas cuantas horas de calor. Así que bueno, ánimo compañeros, que ya queda menos. Hay un pequeño retraso ahora, porque ha habido una manga de entrenos que se han sacado de la manga. Sí, una de libres adicional para los 11 regionales. Y entonces, pues, si esto iba a empezar a la una, pues va a empezar un perimetrón. Probablemente sí, pero bueno, nos iremos adaptando. Bueno, estamos aquí en una pausa ahora entre mangas y entrenamientos y lo bueno de tener, como decía Chapi en el directo, la taberna cerca es esto. Es de rigor, es... Exacto. Porque mira, si te paras aquí, la abertura está delinchable, corre la brisa... Pues mira, igual hay que planteárselo. Te hago entrega. Muchas gracias. Y vamos a refrescar un poco mientras preparamos que ya en, nada, en 10 minutitos arrancará la siguiente mancana. Con distintas presiones de neumáticos, ha intentado en un par de curvas, como nos comentaba, entrar en una marcha más, intentando que el coche avanzase más, pero bueno, no ha resultado como él quería y a resultas de ello ha pasado del 2.24.8 de la primera manga de entrenamiento o sea, este 2.25 de la segunda, que hace que Tiraola, que ha marcado 2.24.7, sea quien oficiosamente, que nos cuenta que estas cuentas no cuentan para terminar, comande, entre comillas, esta quinta subida valora. El tercer puesto de neumáticos sería para Javi Vida, que no fue disputa, recordemos, la primera manga de entrenamiento por una velilla de embrague, reparó para la segunda y hecho 2.46.4 y supera, de momento, a Benito Pérez en ese duelo particular que tienen ambos por la categoría, por la categoría 3. Ya hemos terminado la transmisión, mientras aquí tenemos las fotos que nos ha traído Carlos Carregal, ahí vais volviendo ya a la zona del parque cerrado, o sea, el más rápido del día de hoy, ahí se va a ir ahora con el parque Tanuba, porque el resto de participantes se tiene que ir al parque cerrado después de estar por la tarde muy calurosa que hemos tenido aquí en Paldehorras, son las 5.30 de la tarde y bueno, ya tenemos aquí desmontando todo el material a por Antonio, porque mañana hay que montarlo todo otra vez, claro, como estamos aquí al aire libre, pues no podemos dejarlo bajo llave como lo dejamos en IBI, cosas que pasan, de que nada, vamos a ello. Ya están aquí los héroes, porque estar por ahí arriba hoy era de héroes, ¿no? ¿Qué tal? Héroes, bueno, duro, ¿no? Cuando durmamos seremos más héroes. Tuvo la cosa complicada por ahí arriba, ¿no? Bien. Oye, porque lo tuyo, además, hiciste cadera hoy, ¿eh? Cadera y kilómetros. Es un giro ahí, importante. Tu más, tampoco había mucha sombra en la salida, ¿no? No, 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 siempre sufriendo, pero bueno, ellos sufrieron más. Ocho maestros en pulpo y una cerveza, ¿eh? Yo viendo que sufrió aquí, que estaba la sombra, digo, los de ahí arriba tienen que estar muriendo. Ah, pero bien, bien. La verdad que muy bien. Muy bien, sí, sí, oye, enhorabuena, porque la verdad es que ha salido genial, ¿eh? Claro. Y más con estas condiciones que eran, vamos, extremas, ¿eh? Ríete del rally safari. Decíamos, el rally safari, veo treinta y pico grados, nada. No, oí dos los comentarios. Un paseo. Un paseo. O una sartén, una sartén del norte. ¿Qué tanto? El palindaca, cuando vuelvas. Sí, sí, esto nada, esto ya vas a hacer el palindaca, si hace frío aquí, ya. Te mueres así, así que... Claro. Fíjate. Pues nada, y aquí tengo al otro héroe, que está aquí. ¿Qué, Corsino? ¿Qué? ¿Sobreviviste? En parte, gracias al público. Sí, ¿eh? Porque llevaba botellas de agua, pero... Pero vamos, que lo acabé rápidamente. Sí, ¿eh? Entonces, oye, la gente... Yo de bebé me muy mal, muy mal. Sí, te va a morir aquí. De bebé me de bebé. Hay que bajar el cadáver y pesa luego, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso uno de los coches de carrera y tal, de la que bajaba, dio una botella a mí y al comisario. ¿Qué mal te vería, qué mal te vería? Mal, 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 mal. Es que dios en la circunstancia, que estaba, la segunda pasada, en una poza, y los que estaban allí altos, encima de mí, estaba la sombrilla, el aire, llevándole la sombrilla. Claro, y ahí en la poza... ¿Qué mal te vería? A punto de desmayo. No me extraña, ¿eh? No me extraña, porque... Tengo que estamos aquí sudando la gota gorda y estábamos a la sombra sentadinos, o sea que... Bueno, la última pasada ya corría un poquín de aire, que me jodió un poco para grabar y tal, porque te levantaba... La publicidad. La publicidad. Pero digo, mira, que le den aire caliente y tal, pero bueno, va a sobrevivir. Eso, lo más duro ya está hecho, por lo menos por tu parte. Mañana... Todo bien, ¿no? Todo perfecto, sí, sí. Todo aquí sin problemas. Vamos avanzando, ¿no? Estamos dando más cositas, ya hicimos alguna entrevista por ahí por la asistencia, que era asignatura pendiente, la aprobamos. Aprovecho para mandar un saludo a la gente del MotoEnlace, que sé que nos ven por la camarina bastante, y hoy no pude estar con ellos. Pero bueno, que había que no te escaqueaste, ¿eh? Sí, sí. Un saludo a todos. Estuvo aquí trabajando, trabajando duro, ¿eh? Porque la verdad es que las condiciones hoy, de las peores que hemos encontrado en mucho tiempo, porque hay veces que también, el otro día fue la lluvia, pero es todo el sol casi peor todo el día, ¿eh? Un día coges un paraguas y un material, un plástico, de eso, pero es que hoy, es que además no hay una sombra. No hay sombra, no hay sombra, no hay sombra, no hay. Estuve haciendo una imagen, grabando un poco, un castaño, carburizado en vivo, me lo carburizado. Una pena, aquí no es un desierto. Bueno, pero llevamos ya tres, ¿eh? Sí, señor. Ya la mitad, bueno, todavía no acabamos esta, ¿eh? ¿Qué da mañana? Tres de tres. Bueno, pero ya está la cosa... Bueno, esta ya... Una cosa que ya se encadena... Más mal se tiene que poner, ¿eh? No, hombre, no. El tema siempre es el primer día, siempre el segundo ya es repetir, entonces... Incluso mejorar, porque ya sabes lo que el día anterior puede ser así ajustar, o sea que... Sí, mañana prometemos más, mañana prometemos más. Siempre más, siempre más, siempre más. No nos conformamos. Pues nada, ahora vamos a tomarnos algo que lo merecemos, ¿eh? Yo creo que... El sistema de oficina... Sí, bueno. Lo que se había hablado. Exactamente, estaba claro que la mesa del bar, ¿eh? Para tomar aquí los... Bueno, a agradecer al bar, ¿eh? Sí, no, por supuesto. A la atención Viloria. Aquí Viloria, sí, sí, que nos cedió aquí el material de oficina. El material logístico. Exactamente. Y luego también, oye, lo de tener un bar enfrente es práctico porque, oye, Chapi en las pausas se trajo aquí unas cervecitas con limón que siempre vienen bien también. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno. Bueno, menos era por los de Benito, pero no por los míos. Pero la cosa me gusta. Está la cosa apretada. Bueno, está bien, hombre. Sí, es lo que queremos. Ya os decíamos, esto lo hacéis por el streaming, ya lo sé yo. Que queremos emoción, entonces vamos a darle emoción, ¿eh? No, a ver. Ya ves, en esta categoría los coches están muy ajustados, él va con 22 kilos más que yo, quieras o no, entrenamos juntos, los CM vas al detalle, es muy poca diferencia, o si te vas a la barqueta de antes o Joseba o tal, pues ya son otras diferencias, aquí está la cosa apretada, nada que cojas un poco el punto al CM, pues bueno, ahí estamos intentando estar cerca de él. Yo os digo lo que decía antes a mí, a Gachi, a Gerard, tiene que ganar ahora Benito, porque si ganas tú tres seguidas el aparato queda muy resuelto ya, ¿no? Y nosotros queremos emoción. Entonces ahora, tus siguientes, estos dos de Galicia, son para Benito. Exacto. Vamos a organizarlo. Puede que las gane. Vamos a organizarlo. Por dejarlo, nada, el tema es que lo más probable de los tiempos sean mañana. Sí. Y, oye, no estamos muy pronto, pero se van a 11 de la mañana, la tiza va a estar más fresca, ahora el asfalto estaba pasadísimo de temperatura, un viejo como nueva está muy pasado, lo más es que lo bajen mañana, entonces bueno, mañana se puede todavía poner la cosa igualada, tendra, ¿no? Veremos, veremos. ¿Quieres a no pasar meta? Ojalá. Oye, ¿y para ser ya la primera manga con goma nueva, cómo ha llegado la goma? ¿Se ha gastado mucho ya con este calor? Sinceramente no la mire, ¿no? Está ahí en el parque y por lo menos el mío no sale hasta mañana por la mañana. Lo que tenga que ser será, nada no vamos a hacer, quiero hacer un ajuste, pero es muy pequeño, ya se sabe y ya veremos cómo va gastando la goma, lo veremos más en la segunda. En la primera pasada, por mucho que pase la goma casi no le ves nada. A partir de la segunda empiezas a ver la tendencia y en la tercera empiezas a ver un poco mirar el resultado de lo que te viene. A ver. Tú también, mañana, ¿no? Es la guerra. Bueno, yo voy a intentar sacarla ahora y echarle un ojo, que esté todo bien, revisar. Y sí, oye, mañana intentar. Ahora vimos la on-board, vimos dónde tiene uno, dónde lo tiene el otro y yo tengo que intentar ir a por él. A ver, esto es como unos equipos que va todo muy bien hasta que empieza la cosa a ponerse apretada. ¿Vais empezar a guardar los secretillos ya a partir de ahora o qué? Hay poco que guardar. A ver, no tenemos telemetría, no hay nada. Lo único que podemos hacer siempre, la verdad, que son las cámaras. Montas en la misma pantalla las dos cámaras a la vez y vas viendo dónde sacas, dónde te metes, dónde todo. Y al final eso hace que rodemos mucho más rápido. Yo creo que lo que llevamos de año, aquí no hay referencia, pero tanto en IBIS como en el FITO se estaba rodando mucho más rápido que los años anteriores. En IBIS estaba muy cerca de los tiempos, con lastre y con usada. El año pasado era con nueva. Entonces, yo creo que el estar viendo uno con otro, pues todo se afina y a todo el mundo va rápido en un sitio y todo el mundo va lento en otro. Entonces, nos ayudamos uno a otro en esa parte y yo creo que lo que hacemos es separarnos de atrás. Aquí lo que hay que hacer ahora es tirar por Héctor con nosotros. El problema es que él no tuvo cámara en esta, pero hay que intentar tirar por Héctor con nosotros para darle ese paso adelante. Sí, porque él está cerquita del tercero, ¿eh? Está a cinco décimas de Tony, entonces también tienen ahí una pelea dura y hay que intentar arrastrarlo ahí y a ver si metemos a los tres BRFs en el podio. Sería un bonito final, ¿no? Un triplete ahí. Al final, al final. Ya veremos. Hay que verlo. Bueno, pues nada, oye, mañana que se nos sigáis haciendo disfrutar como hasta ahora, que da gusto con estas peleas. Y además, con este buen rollo que tenéis, que es lo que nos gusta, este ambiente, ¿no? De la montaña, es lo que comentábamos antes eso. También, Gerard y Jordi allí juntitos comiendo algo mientras tal. Vosotros también, todo el día juntos a ir a cenar, ¿eh? Esto es lo bonito. Lo que se trata. Correr todo lo que se pueda, ganar si nos dejan y pasarlo bien. Todo lo que venimos. Pues eso. A por eso hay que ganes tu buenito. Tenemos emoción, ¿eh? Lo siento, Javi, lo siento, lo siento. Yo en el corazón lo guardo. Ya sabes que sin acritud, que no es nada personal, ¿eh? Es por la emoción del campeonato. Muy bien. Muy bien. Tardo lleno. Que antes en el directo hablábamos con Sandra, que es la representante femenina del campeonato de España, y en el trofeo regional tenemos aquí a María, que además repites, ¿no? O sea, ¿te gustó el año pasado y vuelves? Sí, parece que sí. La verdad es que la subida es muy bonita y el acogimiento de la gente es espectacular. Además, a ti esto de correr te viene de familia, creo. Mi padre corría hasta hace no mucho y ahora, pues, cogía el relevo. Que llevas poco tiempo, además, ¿no? Es el segundo año. Debuté el año pasado y este es el segundo año. Has hecho también un poco de Rally, de montaña, ¿qué te gusta más? La montaña, sin duda. Sin duda mi disciplina es la montaña. Los Rally son bonitos, pero no es lo mío. Oye, pues hay que animarse a hacer el campeonato de España, ¿eh? Bueno. Que además ahí tenemos con el PF, tenemos clases, para que el coche tuyo vaya en la clase, porque aquí, por lo visto, en el regional tenéis un problema en ese sentido, ¿no? No, en el regional este año empezamos con PF, lo que pasa es que esto al ser, bueno, un trofeo dentro de lo que es el propio campeonato de España. Claro, aquí no hay... Claro, para dejarnos correr nos dijeron, ahora, todos a correr. Entonces, pues nada. Claro. Afortunada aún así de estar aquí en el campeonato. Sí, lo de menos al final es la clasificación, ¿no? Claro, claro. Para mí, rodar, aprender y divertirnos, sobre todo pasarlo bien, es lo más importante. Pues nada, disfrutar mañana, pese a este calor, hay calor en el coche, ¿no? Mucho, mucho. Me imagino. Es que eso es horrible. Pero bueno, y con la ropa y todo, pero bueno, al final es seguridad. Muy bien. Gracias. María, muchas gracias. Y por aquí tenemos a todo el equipo de Jordi, ¿eh? Veis aquí, que mira que bien equipado. El jamón, el jamón es fundamental, ¿eh? Una asistencia sin jamón, una asistencia sin jamón no es una asistencia. No. Bueno, Jordi, muy buenos tiempos, ¿no? Yo creo. Bueno, sí, me he podido adaptar creo que bien, aún tengo algunas dudas que mañana tendré que repasar, pero bueno, por ahora bien. Porque estás ahí, creo que estás quinto de la categoría 3, primero de junior, o sea... Primero de junior, pero lo otro no lo he visto. No sé. Bueno, estás ahí quinto, incluso ganando ya alguno de la categoría. Y hay que decir, ¿cuánta diferencia de potencia tenéis con la brida vosotros? Llevamos una brida de 25 cuando la misión es de 54 y hay una diferencia de potencia, me parece que son... Yo llevo 160 caballos y de serie dan 200. Unos 40 caballitos, eso se nota, ¿no? Sí, un poco. Oye, aparte das espectáculo, ¿eh? Bueno, bueno, cuando se va, pero... Claro, decíamos, comentábamos en el directo, viene del hielo, está acostumbrado a derrapar, ¿eh? Sí, bueno. Sí, sí, sí. Esto agarra más que el hielo. Esto agarra más que el hielo, con diferencia, sí, sí. Bueno, pues oye, mañana a completar la tarea, porque este año en el Fito, pues el domingo se complicó la cosa. Se complicó, sí, sí. En IBI muy bien, aquí hay que rematar, ¿no? A ver, a ver qué tal, a ver si aguantamos. Venga, Jordi, pues nada, aquí todo el equipo familiar, padre. Saludos. Hay que presentar a los demás. Patrocinadores. Que no los conocemos, pues venga, presentaros, a ver, ¿nombres de dónde sois? Bueno, somos de Ovarco de Valdehorras, Lucas, Nacho y Javier. O sea, que ya tenéis aquí gente de equipo local, ¿eh? Claro que sí. Claro. Hay que hacer equipo. Hay que hacer equipo. Patrocinadores. Sí, señor. Muy bien. Patrocinadores de Galicia, Cataluña. Eso es bueno, hay que ayudar. Sí, señor. Pues nada, seguid disfrutando mañana y... Saludos. Pero os veo muy bien equipados. Todos, Miguel. Pero fíjate si tienen hasta flores y copas de vino. Claro que sí. Y por supuesto, el ventilador, aquí fundamental, ¿eh? Sí, señor. Aquí estamos. Muy bien situados aquí. Bueno, pues si mañana te apetece, aquí te invitamos. Ahí estamos cerca. Bueno, muy bien. Venga, gracias. Venga. Saludos. Saludos. Aquí tenemos la camiseta oficial de CEMAD. Que si no conoces estos vídeos, tenéis que conocerlos. Conduzco esta mierda a diario. Si no conoces estos vídeos, eso que ganáis. No, no, al contrario. Tenéis que conocerlos, no los perdáis, no os pondremos el enlace. Porque esto es el top gear gallego, ¿eh? Es más bien Precari Gear. O sea... Pero bueno, digamos que... Digamos que con un espíritu de comedia, como dicen los asturianos, pues... Pues sí que nos hemos decidido a grabar un poco algún vídeo con... Pues bueno, con los coches, como vehículo. Nunca mejor dicho, mejor dicho. Para contar historias. O para no contar absolutamente nada, o para no llegar a ningún lado. Hombre, entretenido. Además este, mirad. Somos tres protagonistas del episodio uno. Bueno, aquí lo ves sin volcar, en el recuerdo. Claro, esto es spoiler. Spoiler alert. Que acaban volcando, es una de las imágenes emblemáticas del episodio uno. Ahora mismo, mira, ya os avanzo. Se han hecho tres episodios. Hay un cuarto que... Es decir, el primer episodio era, pues, este duelo de los coches del pueblo, entre el escarabajo, el Renault 4 y el dos caballos. El episodio dos fue una batalla naval. Recreamos la batalla del Estrecho de Dinamarca. El episodio tres, pues, no es un viaje... Un viaje tipo de ayahuasca. Un viaje. Un viaje que, bueno, pues, ni siquiera con sustancias alucinógenas iba a desbarrar más que en ese viaje. Pero bueno, fue un viaje. Un viaje, sí. Vuelta a Galicia, más o menos. En marcha está el episodio cuatro, que en homenaje a Tarantino es Manguitos Bastardos. Sí, de hecho, ya lo comentamos incluso hoy, en la retransmisión, surgió el tema de los Manguitos Bastardos por el problema de Manguito que tuvo José Antonio Sánchez. Pues, Manguitos Bastardos. En preparación tenemos el rodaje también de algunos Opel buenos, con Jack Nichols y Tom Cruise. Y, pues, hay alguno más. Hay varios vehículos así que, bueno, pues, que son mierda que se conduce a diario en el sentido de que realmente Greta Thunberg fue la que inició todo esto. Nosotros creemos que el verdadero ecologismo es utilizar un vehículo hasta el fin de sus días. Hasta las últimas... Eso es el reciclaje absoluto. Eso es la verdadera ecología. Aprovecharlo porque la huella de carbono, pues, de un Seat Marbella, ya hace tiempo... Está disipadísimo, vaya. ...que quedó amortizada. Entonces es mucho más ecológico, pues, seguir en un Marbella a currar para hacer 10 kilómetros al día y tal, que ir en un Tesla. Claro, comprarte un SUV de estos ahora que pesan dos toneladas. Claro, comprarte un Tesla de estos SuperTal o un híbrido enchufable... Sí, son muy ecológicos porque miramos lo que consumen por el tubo de atrás. Pero no mires lo que ha costado su fabricación. Exacto. Entonces, más que tu compromiso medioambiental, lo que definen es tus ganas de postureo porque tienes pasta para comprarte. Bueno, ya veis que estamos aquí ya en el post-carrera. Dándonos aquí una cervecilla, un café, un poco ya de relax... ¿Qué coste que no se tomó alcohol? Bueno, no, no, no. Solo lo justo y necesario, un poquito y una cervecita. Con aclarita de limón, yo creo que... Viene muy bien. Y con este calor, con este calor, vamos, entran solas. Y nada, pues con esto ya vamos a despedir la jornada del sábado. Que ayer yo creo que ni me despedí. No estoy acostumbrada hasta la camarita. Miguel siempre lo tiene en cuenta. Hay que despedir, hay que darle las bienvenidas por la mañana. Yo no me acordé de ahí. Ayer no sé lo último que grabé y luego ya directamente empezamos a ir por la mañana. Pero bueno, hoy sí. Despedimos el sábado. Mañana más. ¿Qué tal, Lucio? ¿Estuvo bien la subida? ¿Eh? Ok. A ver, ¿qué tal? Ok. A ver, ¿cómo es? Ok. Buenos días. Ya estamos aquí con todo preparado, todo instalado, listos para arrancar la jornada del domingo. La jornada es asimil a Valdehorras. Aquí la zona de asistencia donde estábamos ayer. Y nuestro set por lo improvisado. Pero bueno, en caso es que las cosas funcionen y ayer funcionaron estupendamente. Así que hoy vamos a rematar la faena. Bueno, Jacob, ayer marcaste un muy buen tiempo, 2.24.7, si no me equivoco, en la primera manga de entrenos. En la segunda me habías comentado que estuviste probando distintos reglajes, distintas presiones de neumáticos y probar en alguna curva algo diferente. Y lo curioso es que en la oficial marcaste un tiempo peor que en las de entrenos. ¿Qué pasó? Sí, no lo entendemos, la verdad. Aparte, estrenamos neumáticos y era el momento de atacar. Atacamos y vamos mucho más rápido en el primer kilómetro. Pero bueno, sentimos en una curva que el coche se nos agarrota, pues no sabemos muy bien si es el autoblocante, si es la caja. Tenemos un problema ahí. Y bueno, varios problemillas que estamos intentando solucionar con la mecánica nueva. Pero que, bueno, el motorista nos dice que todo está correcto. Pero hay vídeos y hay gente que nos está diciendo que el coche está rateando y que no da la sensación de que corre igual que el de Joseba, ni que empuje igual. Entonces, estamos un poco desanimados, la verdad. Tenemos el ritmo, tenemos los neumáticos que están funcionando bien, que hasta ahora no funcionaban bien. Y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Es posible que además, incluso ayer, en torno a las casi 5 de la tarde, no, casi, más bien 4 y cuarto de la tarde que empezó la última manga, igual la temperatura no era la más idónea. Igual hoy es, igual las dos carreras de hoy, pues el asfalto igual se encuentra en mejor estado de temperatura. Sí, bueno, pero las condiciones eran para todos. No era para mi coche solo, que hay otro coche que es turbo también y los dos deberíamos, hemos marcado los dos casi el mismo tiempo, abajo hacíamos los dos 1.6 en el primer parcial y arriba yo le metí a 0.700, el después me metió a 0.710, estábamos a 10 milésimas. No sé qué decir, la verdad. Creo que de esta vez no es el problema de conducción, es el problema que tenemos en el coche, varios problemillas. Si nos quieren solucionar bien y si no, pues veremos qué decisión tomamos a partir de ahora. Esperemos que tenga arreglo y que sigamos, que la pinta es que hay carrera. Sí, hay carrera, pero ya sinceramente no me apetece mucho, la verdad. Estoy un poco, llevo desde las 5 de la mañana hablando con ellos y ya hemos tenido un par de discusiones hoy y no estoy contento, la verdad. Entonces miraré cuál va a ser la decisión de cara al futuro, miraré si sigamos con este coche, si buscaremos otra marca o no sé, estoy un poco indeciso, la verdad. Bueno, mucho ánimo, Jacobo. Gracias. Gracias, chao. Tenemos ahora una pausa por un golpe de llegar de la casa en la segunda subida de carrera. Ha quedado el coche contra el guarda de vida, está la grúa ahora recogiéndolo para traer la asistencia y mientras tanto vamos a aprovechar para hacer un poquito aquí de camarina. Y mira, otro coche que tuvo un golpe ayer pero que está de vuelta, que es el Demon Car de Antonio Gutiérrez. Los dos Antonios, Antonio Martínez y Antonio Gutiérrez. Cuéntanos, Antonio, que ayer hubo susto porque ya veo que al final no fue para tanto la cosa, ¿no? Hombre, no fue para tanto, pero no fue para tanto gracias aquí al amigo Antonio, que es un artista y yo no tenía pensado salir y me dijo que sí, que había que salir, que el coche se pueda arreglar y venga, le dimos permiso aquí a la organización, nos dieron permiso para llevarnos el coche a su taller y entre él, el padre y mi amigo suyo, nos metimos un buen meneo, pero mira, aquí estamos. O sea, que has dormido poco. Bueno, poquito, sí. Tres horas o cuatro. Llegamos aquí a la falta, sí, es verdad. Llegamos a la falta, sí. Pero bueno, bien, al final conseguimos salir. Sí. Y eso es lo importante. Y es parte de las carreras, ¿no? Claro. Pasa y hay que salir. La verdad es que tengo que agradecer mucho a él y a toda su familia que me han ayudado. Después de venir a correr aquí, quedarse y a marchar para casa el sábado, es un mal sabor. Sí, un mal sabor de boca, efectivamente. Y por eso decía, dice, no, no, tú no te vas para casa, tú a esto hay que salir mañana como sea. Y nos metimos un buen meneo, pero bueno, aquí gracias a Dios estamos para intentar terminar. Y ahora, ¿qué tal te encontraste? Tranquilo, ya voy a acabar, ya no quiero más sustos por esta. Y intentar acabar y ya está, con eso ya es suficiente. La foto quedó espectacular, ¿eh? Una cruzada ahí sobre la hierba. Esas fotos nos gustan. La pones en un póster, queda bonita. No, libre, libre, que no sepa que tocaste. No, salí de lado ahí. El problema es que ya lo ha visto mucha gente en YouTube. Entonces ya saben todos que no he librado. Vaya por Dios. Si no hubiese salido, sí, podríamos haber ahí metido, pero ya mucha gente sabe que no libré. Bueno, y el caso es que no pasará nada y eso, y no solo eso, sino que fíjate que estás otra vez en marcha. Sí, no, la verdad es que yo pensé que tenía el coche más y cuando lo bajaba aquí la curva que lo veía antes me dices, no, el coche este se puede reparar sin problema. Y bueno, pues lo hemos reparado y aquí estamos a terminar. Nos arreglamos mucho y acabar esta y a por lo siguiente. Y si Dios quiere, achantada. Riego antes, ¿no? ¿Cuál? Tenemos un riego antes. Y si se puede, riego antes. Ahí te va a echar carreras este. A mí este no me echa carrera. Este está muy por encima mío. Ahí no hay color. Bueno, todavía en riego ya hasta ganar un año incluso, ¿no? Dos años. Dos años ya. Uno en agua y el otro en a priori. Nos quedamos a dos segundos del récord de Vilariño en su día. Ajá. Está bien, ¿eh? Sí, eso. En riego me metiste esto a mí porque fueron diez el año pasado, que ya está bien, diez segundos. Que además, bueno, ha mejorado mucho la subida del asfalto, ¿no? La asfaltada. Está en resfaltada. Claro. Es una subida muy ratonera. Sí. Muy propicia para el coche que tenemos. Y es preciosa. Y debe tener muchísima, muchísima historia. Yo la recuerdo de cuando fue campeón de España, hace 15 años o por ahí, que yo estuve varios años, lo que estaba era muy bacheada de aquella. Sí. Si está resfaltado ahora... Pero está resfaltado y es que es un pueblo precioso. Sí, el pueblo. Aparte de los más bonitos de España. El pueblo es una preciosa. Tiene el premio y tal. Y muchísima afición. Y el tramo, el tramo es muy bueno. Históricamente se ve que es una carrera de historia de muchos años. Estamos, la verdad, es que da gusto hacerlo. A mí, yo lo hice el año pasado la primera vez y me encantó. Sí, sí. Alberto, en vez de Antonio. Pero hay otro, los dos Antonios. Hay otro, regla mnemotécnica. Ya estamos ahí. El Antonio extremeño y el Antonio gallego. Un equipo muy bien. Pues venga, muchas gracias. Venga. Gracias a ti. Un tío, el manguito, o sea, la toma del radiador. Y nada, pues intentamos usarlo, no pudimos. Y al final, por la noche, pues un vecino, muy agradecido de él, hasta siempre, dio la mensualidad de tener un radiador nuevo, a estrenar. Sin usarlo, o sea, no desde Waze y nada, nuevo a estrenar. Y anoche se lo pusimos, el coche hoy todo perfecto. Hemos decidido no salir la de entreno, porque, pues si pudiera haber algún problema o algo, solamente hacerla oficial. Con la tan mala suerte que arriba sería, no sé, kilómetro más o menos, de meta. Un ventilador, de los dos ventiladores de refrigeración, uno de ellos se le ha roto por jinete y se ha desplazado hacia atrás. Con la tan mala suerte que el ventilador ha roto, ha pinchado un manguito. Ya ha terminado la última manga, ya acaban la retransmisión, y están llegando ya aquí, a Parque Cerrado, los participantes. Llevamos a Isma Rico, aquí de Llerar, con los daños del toque, pero bueno, a lo mejor se ha conseguido llegar a meta. Su pareja es el segundo puesto y los grupos importantes. Aquí viene el ganador de la categoría 1, yo creo que va a ser. Ahí está Javier Illa, con la entrevista del ganador, y aquí Benito con ganas de estar ahí, porque por poquito, ¿eh? Por poco, por poco. Nos faltó el sábado. Lo de siempre, yo creo, poner esas ruedas nuevas y tener esa confianza para decir paso y paso y no, es que va, es posible. Ya ves, hoy en la tercera pasada de ruedas, bajé seis décimas el tiempo allá. ¿Y esas ruedas cómo están pachantadas? La verdad que me lo dije, pero bueno, porque estaba con ganas del tiempo, el tiempo, y no, ni miré para allá. Pero bueno, con un poco más chacadas llegarán seguramente. Habrá que intentar ahí, pues, hacerlo bien en la primera del sábado y la siguiente el domingo, porque ya con seis pasadas, no creo que enchantada, ni con cinco quizá, no creo que bajemos el tiempo de la primera manga del sábado. Bueno, Javi, acabas ganando, pero la cosa se va apretando. Hoy las dos las ha llevado Benito, ¿eh? De todo lo que rezas, hay rezas y rezas a ver cómo está la cosa apretada. Ay, yo busco emoción, hay que buscar emoción, y me la estás dando, pero bueno, falta un poco más. Bueno, yo creo que está la cosa junta, ¿no? Acabamos todavía, primero me sacó tres décimas, en la última, en la misma décima. La verdad que guapo, ¿no? Es lo que hice, falta ese momento de confianza, de la primera pasada, pero yo creo que el ritmo lo tiene, estamos ahí full, full en estas dos carreras, estás haciendo muchas veces circunstancias, momentos, o a veces es una pequeña oportunidad que tienes en un momento para sacarlo, pero yo creo que hace años que no está la cosa tan peleada, tan igualada, y yo creo que el ritmo que se lleva es muy bueno. Bueno, ahora Chantada, a ver, la conozco de varios años, siempre con la marqueta, con el tema, pues, venir un poco, a ver cómo va la cosa, y las ruedas, a ver cómo nos aguantan y cómo se define todo. Ahí va a haber tus secretos, ¿eh? Bueno, Chantada, fue la peor carrera mía del año pasado, creo. Nunca se me dio esa parte de arriba rápida, ahí, pero bueno, hay que intentar mejorar, de eso se trata, estamos aquí para eso. O sea, como se fide, o que dices el año pasado más mal, ¿eh? Sí, o sea, si se trata, sí, va mal, va mal, va mal, pero bueno, oye, intentaremos mejorar. Bueno, y aparte de eso, triplete para BRC, ¿eh?, con Aitor. Y damos ahí un poco de Aitor, al final siempre vale, ¿no? Igual que nosotros comparas los vídeos, los mismos pequeñas cosas, pues, Jolín, Aitor este fin de semana estaba con nosotros en la carpa, intentamos echarle una mano todo lo posible, fue mejorando, está tirando, estoy seguro que esto le viene bien, al final con mi confianza. Aitor es un tío que está jugando muy rápido y cada carrera va a ir mal. Si sale de aquí para Chantada va a encontrar una diferencia en su comodidad, en su seguridad, ya en su ritmo, muy importante, y bueno, era bueno seguir ahí y que los tres BRCs sigamos marcando el polio. Bueno, pues nada, y aquí se van contentos los primeros y segundo, y... Es un segundo, pero estoy contento. Exactamente, que eso, que pocas veces pasa eso, ¿no?, acabar contento con un segundo. Bueno, y ahora, siguiente duelo, Chantada, ¿eh? Así que, venga, os vemos allí. Gracias. Podríamos salir a Puro a Puguay, pero súper contentos porque ha sido un desastre muy bonito, la organización, todo está muy bien conmigo y me he terminado súper adelante. Estas son las recreaciones oficiales y las más oficiosas para la camarina. ¿Qué tal, Joseba? Bien, la verdad que muy contento. Al final, gracias. Ha sido duro, ¿no?, porque al principio empezamos con mucha desventaja en cuanto a conocer la carretera. Pensaba que era más fácil de lo que luego era y una vez que ya pillamos el 25S ya me relajé un poco, ¿no? Pero ha sido muy bonito y nos ha hecho, hemos cortado un poco alguna curva ahí, esa hemos tirado fondo a ver qué pasaba y luego, pues nada, las ruedas nuevas las queremos preparar para Chantada, que las tenemos ahí para Merle y Jim y el que venga, ¿no?, que por lo menos ir con las mismas armas que ellos. Y nada, todo ha ido súper bien. Además, imagino que después de todas las sesiones de europeo, como más relajado este fin de semana, ¿no? Ya solo el hecho de que la gente te venga a saludar ya, pues es una cosa de agradecer, ¿no? Y que me siento muy querido por la gente del Nacional, que también os echaba de menos. Y nosotros a ti, queremos que estés en todas, así que no nos falles más, ¿eh? No, si todo va bien, en principio haremos el Nacional e intentaremos correr fuerte y hacer entero el Nacional, sí. Encantado de que estés de vuelta y te agradecemos también el que hoy lo tenías más o menos hecho, pero no sé, seguiste tirando y bajar el récord, ¿eh? Sí, ya sabía que no lo iba a hacer, ¿eh? Los cambios que habíamos hecho, he dicho, ¡ah! nos hemos confundido. Pero fuiste a por ello, ¿no? Las tres primeras curvas. No podía haber dado cuenta que el cambio era peor lo que habíamos hecho, pero las tres primeras curvas lo he hecho con esa intención, la verdad. Pues nada, hay que dejarlo para el año que viene, ¿no? Sí, sí. Sí, hombre, con ruedas nuevas y tal, yo creo que hubiésemos bajado un par de segunditos seguramente. O sea, bajar de dos veintes. El veinte. El veinte. Va a ser un poco el límite para el año que viene, pensando. Sí, yo creo que el veinte se hace. Con neumáticos nuevos y con un poco menos de calor, yo creo que el veinte se hace bien, la verdad. Pero bueno, eso es como todo. La teoría es una cosa y luego la práctica es otra. Ahí dejamos ese reto para el año que viene. Bueno, ojalá podamos estar para intentarlo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, tres semanas. Tres semanitas estamos enchantadas y pasando calor otra vez. A Galicia otra vez. Eso es. Pues nada, a ver si se da igual de bien que esta. Esperemos a ver. Pues pedir que no quede, ¿no? Sí, sí. Pues nada, venga. Venga. A celebrarlo. Gracias. Bueno y nos faltaba por presentaros del equipo al nuevo fichaje que he hecho en esta carrera aquí el fotógrafo Carlos Carregal. Que bueno, pasaste calor pero… Bueno, bien. Pero bien, ¿no? Se llevó bien. Mira, además ahora viene la recompensa aquí, mira, mira, viene aquí un bocata de estos que no se los salta un gitano. Y nada, en Santana nos vemos más y mejor. Además te veo que eres de los míos, esa camiseta de Ayrton Senna. Los viejos roqueros nunca mueren. Exactamente. Muy bien, Carlos, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Nada. Venga, un placer. Después de tanto calor, pues bienvenidos a Asturias. Es que el llegar aquí, que tenemos aquí, que veíamos en el túnel, niebla. No puede ser, pues sí, es cierto. 19 grados. 19 grados, que hoy temperatura es súper agradable, después de los treinta y tantos, todo el fin de semana, la verdad es que se agradece. Así que mira, aquí llegamos precisamente, usando aquí la frontera, principio de Asturias, y nos recibe, pues como es de rigor, fresquito y con un poquito de niebla. A los que no nos gusta el sol, la verdad es que para nosotros un buen tiempo es este, que nos llamen raros. Sí, sí. Gracias por ver. Gracias por ver.